¡Carlito! ¡Huey! ¿Qué pan? Dame la luz. Necesito un favor tuyo. ¿Cuál? Voy a salir con una típica, pero ya está con la prima. Para que haga un dos para dos ahí. Dame la luz tan buena la prima. Muchachos, es una gran buenísima de esta típica. ¿En serio? Póngale ya que está buena. Vamos para allá. Vamos para allá. Ay, no te apures. Le voy a bajar el machete. Cuando lo veas, tú veras que sí. Ay, no te apures, desgraciado. ¿Cuál es el güey? Güey. No, güey muchachos. ¿Qué hiciste con la típica ayer? No, no, con la típica. Estaba bonitima. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!